Hey banda como estan? Estamos en Orange Asphalt. Bueno, espero que se diga así, si no me corrigen. Aquí la onda que me ocurrió y que vi sobre este nivel es que es más fácil que el primer nivel que hicimos de Crash en moto. Es muchísimo más fácil ganar. Es importante que sepas que puedes sacar primero todas las cajas y la gema de las cajas y después venir y regresar por el cristal. Recuerda que los dos son importantes, los puedes sacar al mismo tiempo, no es una super hazaña como en el nivel pasado. Pero a mi se me fue la onda y saqué todas las cajas y no me maté y no me salí del nivel para sacar las dos juntas. Aquí vas a ver cuando quede en primer lugar, pero es bastante fácil quedar en primer lugar. Recuerda que lo que puedes hacer es venir primero y sacar la gema y luego el cristal. En tu primera vuelta puedes checar el patrón de las cajas, es importante que lo veas primero. Si tú quieres hacer los dos, al final puedes terminar, dejar ganar a alguien para que no te dé nada. Pero si tienes todas las cajas y no llegas en primer lugar, no te van a dar la gema. Dos las vas a obtener separadas, así me pasó el final a mi. Así es que tú si no eres un super crack de crash, la mejor opción que te doy es primero ven por el primer lugar, luego vienes por la caja o ven por las cajas y luego por el primer lugar. No es difícil, este nivel es bastante, bastante fácil. Entonces así sacamos esto banda, así sacamos el cristal y la gema. Es importante, nos vemos banda, cuídense, denle like, bye. ¡Suscríbete al canal!